Contigo quiero bailar, bailar all night, contigo quiero bailar Contigo quiero bailar, bailar all night, contigo quiero bailar Misha Contigo, oh, 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 me voy a te ver Contigo, oh, 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 me vamos a poner un estrés Contigo, oh, 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 botaré el estrés Contigo, oh, 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 oh Contigo es un mister, la atracción es cien No más suspenso, probaré dos veces Si eres y yo quiero, no perdamos tiempo Puede ser amor, quizás sí, quizás no Contigo, oh, 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 me voy a te ver Contigo, oh, 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 vamos a poner un estrés Contigo, oh, 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 botaré el estrés Contigo, oh, 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 oh Yo, yo no quiero drama hoy, quiero vacilar La noche está caliente, me excita el pensar Tú y yo sexy danza, baby, tú me traes Tengo sin ti miles Vamos a encender el party Contigo quiero bailar Bailar all night 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 Contigo, oh, 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 me voy a te ver Contigo, oh, 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 vamos a poner un estrés Contigo, oh, 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 botaré el estrés Contigo, oh, 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 oh Yo, yo no quiero drama Yo, yo, yo no quiero dar a usted Yo, yo, yo no quiero drama Probar, probar, probar Y tus besos Yo no quiero drama Yo, yo, yo no quiero dar a usted Yo, yo, yo no quiero drama Vamos a encender el party Contigo, oh, 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 me voy a atrever Contigo, oh, 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 oh Sabo, ne le estrés Contigo, oh, oh, oh Botaré el estrés Contigo, oh, oh, oh You will remember me DJ Sam